Solo puedo callar, que se enteren que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que verte escondida Tu me engañas, yo sé, tu me mientes, yo sé, si me quieres, no sé Si me amas tampoco, no me dejes solo, no te vayas lejos Te necesito a ti, para siempre tú me digas Tú no me quieres, si yo te gusto, si tú me gusta a mí Ya no lo que quieras, tú no me quieres, si yo te gusto Continuamos, amigo, con Taylor Paz Hola, Taylor, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios Taylor, hablas un poco del comienzo de tu carrera Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la oportunidad del programa Yo empecé un grupo, perdón, empecé un grupo de la música cuando estaba en high school Y se formó un grupo con cuatro muchachos llamado Fama Production Y luego en el 2008 decidió salirme del grupo para integrarme como solista Porque no estaba haciendo el tipo de música que a mí me gustaba, porque me identificaba ¿Qué tipo de música en fin estaban haciendo en San Pedro? Ahora más que todo hago un reggaetón como balada, con pop, pero quiero dedicarme más a un latin pop Que es mi, con el estilo que más me identifico Algo bailable, que tenga melodía, que sea de amor, de desamor Todas esas cosas es la que a mí me encanta Y nada, entonces estamos aquí ahora trabajando lo que es, ya tenemos los dos videos Y ahora empezamos con la promoción ¿Cuáles son las dos canciones que estás promocionando? Si me quieres, que es un merengue, una fusión de merengue, cumbia, reggaetón Que era el que estábamos viendo en video ahora mismo Exactamente Y ahora mismo acabamos de terminar el video y qué más da Si un tema, es un reggae romántico Y ya está, el video hice Yo sé que no, perdón, yo sé que no sé mucho Pero tú estuviste ahí en el concurso que yo estuve En mi feya está Latina Posto No me tocó verte Pero qué tal te recibió el público De maravilla, de maravilla De verdad que no me lo esperaba De verdad, fue un evento bueno, bien organizado Me gustó mucho, me sentí cómodo Y creo que a la gente le gustó mucho Lo que Taylor Paz hizo ahí ¿En qué posición se encuentra la carrera de Taylor? ¿Y dónde quieres llevar tu carrera? Buena pregunta Mira, yo siempre he dicho Desde que empecé en la música Mi ambición Cuando empiezas en esto Yo tengo una ambición mucho Tengo una ambición de dinero, de fama Yo siempre he dicho que mi ambición Es que más allá de dinero Quiero que Que entra en el corazón de toda esa gente Y que con mi música Se identifiquen Y poder dar ese mensaje Que la gente sepa quién es Taylor Paz Aparte de que La música es un negocio Y es fama y dinero Pero mi ambición es más allá de eso ¿De dónde sabes? Porque yo sé que te lo preguntan Siempre me dicen que soy colombiano Que soy a veces puertorriqueño Hasta dominicano Pero originalmente soy hondureño ¿Honduras? Lo cual mucha gente no lo cree Pero soy hondureño Pero llegué a este país Cuando tenía apenas 12 años Entonces prácticamente me he criado Toda la vida aquí ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años Ah bueno Ese era americano también ¿Alguna presentación? ¿Cuándo tiene las próximas presentaciones en vivo? En noviembre 18 Estaremos presentándonos con Local 34 En Conérico En Conérico Y estamos hablando para organizando Para ser parte de la gira Local 34 Probablemente también nos presentaremos en New Jersey Y fuera de Washington, Miami Estamos planeando todavía todo eso Para ver cómo prolineamos la promoción ¿A Taylor le gustaría hacer alguna colaboración con algún artista famoso? Oh claro Eso está en los planos Estamos en plática Ya de por sí acabo de terminar un tema Con un grupo de uno de los grupos más reconocidos de mi país Que se llama Buyaka Music Y acabamos de terminar el tema Y de verdad que quedó excelente Estamos planeando el video ¿Nos puedes? Para contratación Para la gente que esté viendo Boston de noche Y quiera contratarte Porque haces fiestas y todo eso me imagino Sí, seguro Un poquito de todo ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, nada más tienen que entrar a Facebook Escriben Tilo Music En Twitter Búscalo como Tilo Music En YouTube Donde sea que encuentren Cualquier red Solo busquen Tilo Music o Tilo Paz que lo encuentran En cualquier red social Oye Tilo A él me están mandando los muchachos Y dicen los muchachos ¿Qué cuántas mujeres tú tienes? ¿Qué cuántas mujeres tú tienes? Pero sin hablar mentiras Porque tú no es aquí Por algo la pregunta Sí, sí Y si tienes mujer ¿Qué si le darías un stripper? Y si la mujer tía te dice Papi yo quiero un stripper en mi cumpleaños ¿Tú aceptas eso? Depende Depende de qué Depende de cuántas mujeres tienes ¿Cuántas mujeres tienes? Depende de lo que tienes Si el stripper es gay Si tiene con qué repartir Si el stripper es gay exactamente De otra manera no creo que lo permite en realidad ¿Cómo decías? ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Cuántas mujeres tienes? Ninguna Supuestamente Todas las mujeres Por eso no puede dar el stripper Porque no tiene ninguna Estoy soltero buscando Ya lo saben muchachos Tilo Music Twitter Facebook YouTube Todas las series de las Número de contrataciones 617-412-1553 Pero de todas formas Siempre busquen Tilo Music en Twitter Facebook Ahí está todo Ahí está toda la información Redes sociales Tilo Perdona muchacha que interrumpe Aquí en esta plática tan especial De un hombre y dos mujeres Tilo Esa producción del video La realización ¿Quién trabajó en ese video? Productor se llama Néstor Yanani Oh Yanani Es un productor muy bueno Muy bueno Aquí en el área de Boston Y Las dos producciones las he trabajado con él Una experiencia increíble Y aparte que se hizo un trabajo estupendo El video sobrepasaron la expectativa De lo que nosotros planeábamos Y se hizo un excelente trabajo Que eso es lo que más cuentan ¿No? Qué bueno Qué bueno Perfecto Entonces vamos a finalizar con Tilo Con Tilo Y el programa ¿Verdad muchachos? Con una canción de Tilo Claro que sí Sí, sí Para el nuevo trabajo tuyo No, el más reciente Lo más reciente Exacto Lo más reciente Sí, para finalizar nuestro programa Entonces Carlitos Abra esa cámara ahí Un poquito más Para que las chicas se paren Y Sí, para que nos canten Y vamos entonces a despedir Nuestro programa Con Tilo Y desearle el mayor de los éxitos Tilo ¿No? Claro que sí Tilo que Déjame decirte públicamente Que me gustó tu participación En el concurso de belleza Gracias Muy buena Me la tuve que perder Yo estaba 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 llorando ¿No? Estaba llorando ¡No me estaba llorando! Ella se perdió Para no dar la entrevista Sí, no Es que me fui a ¡Hai! Vamos a ir a un programa Con este joven artista Deseando el mayor de los éxitos Muchachos Pero usted ni siquiera Un besito De lleno al Tilo ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Tení un besito ¿Qué le dieron? Es que después te pones celoso Fuerte A mojar a todo el mundo Así que fíjense White shirts Bueno Liza blanca A las mujeres Hoy le pedimos otro programa Esta noche Con un artista local Que tiene mucha calidad Y escuchen ese nombre Por favor Porque Sí, lo pago Si me quieres Si me quieres Yo te quiero Si me amas Yo te amo Si me buscas Yo te busco Si me dejas Yo te dejo Quiero Que tú me digas Que si me quieres Diciéndome Diciéndome Que me quieres Como yo te quiero Tanto No digas Que no me quieres Si yo te gusto Que no me gusta A mí Ya no me llegues Tú me engañas Yo sé Tú me mientes Yo sé Si me quieres No sé Si me amas Tampoco No me dejes Solo No te vayas Lejos Te necesito Aquí Para siempre Conmigo Quiero Que tú me digas Que si me quieres Como yo te quiero Y yo quiero Que tú me digas Que si me quieres Como yo te quiero Si me quieres Yo te quiero Si me amas Yo te amo Si me gustas Yo te gusto Yo te negocio Si me quieres Yo te quiero, si me amas yo te amo Si me gustas yo te busco Si me dejas no me dejo Tú me engañas yo sé Tú me mientes yo sé Si me quieres no sé Si me amas tampoco No me dejes solo No te vayas lejos Te necesito a ti Para siempre conmigo dirás Que no me quieres Si yo te gusto Y tú me gustas a mí Ya no lo que quieras Que no me quieres Si yo te gusto Y tú me gustas a mí Ya no lo que quiero Que tú me digas que Que si me quieres O como te quiero Y yo quiero Que tú me digas Que si me quieres O como te quiero No me dejesisse Ta y no la dejes Que mis Buscás ¡Cabra! ¡The Big Maker!